hola amigos saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy es una delicia tres fresas en casa esto está hecho si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en un caso ponemos tres cucharadas de azúcar añadimos tres cucharadas de maizena esencia de vainilla una chorradita y lo mezclamos todo añadimos la leche aprovecho para comentaros que podéis suscribirse al canal y darle la campanita de esta manera no perdéis ninguna receta nueva ya lo tenemos listo te llevamos a fuego bajo y seguimos mezclando cuando empiezas a pesarse así ya lo tenemos esto lo que estamos buscando pagamos del fuego y lo ponemos en vasos no lo llenamos hasta el final dejamos un huequito una vez lo tenemos todos lo llevamos al frigorífico por lo menos durante una hora mientras tanto seguimos con la receta ponemos frisas cortaditas a tacos en el caso añadimos azúcar y lo mezclamos y lo mezclamos lo llevamos al fuego mezclamos de nuevo y lo dejamos que hierva y ahora tenemos y ahora tenemos en un vasito de agua añadimos maizena y ahora tenemos en un vasito de agua añadimos maizena la mezclamos y la añadimos a las fresas mezclamos todo y apagamos el fuego ya lo tenemos listo lo dejamos enfriar unos minutitos sacamos los vasos de frigorífico y añadimos la frisa perfecto que bonitas quedan cuando las tenemos todas las decoramos con fresas con una hojita de menta o de hierbabuena y mira es una pasada de vista como de sabor os aconsejo que lo hagáis porque es muy fácil y es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao chau chau Gracias por ver el video.